La madre naturaleza es verdaderamente rica en su diversidad. Cada segundo que pasa, nos brinda la oportunidad de presenciar seres vivos poco convincentes. Desde extraños animales con órganos adicionales, hasta criaturas únicas con contorsiones importantes, algunos evolucionaron hacia algo alienígena. Para muchos parecerá solo ficción, para otros quizás sea una cruel realidad. Mono con rostro humano Este mono del zoológico de Tianjin en China te hará sentir que todavía está evolucionando, porque este capuchino de gorro negro tiene un rostro cuadrado grande, que a primera vista parece un rostro humano con una expresión sorprendida. A este mono de 18 años le dieron el apodo de, mono de rostro Wu, debido a su rostro cuadrado. A menudo se ve al mono moviendo los labios de la misma manera en que un humano murmura. Se ha convertido en una sensación en internet y ha sido visto más de 8 millones de veces. Bebé elefante con patas deformes Los animales a menudo muestran una tenacidad sorprendente al superar heridas graves o deformidades físicas. Pero este pequeño mamífero es realmente un sobreviviente. Con sus patas delanteras dobladas hacia adelante, fue visto saciando su sed junto con otros miembros saludables de su manada. La vida de este animal discapacitado en el bosque lleno de depredadores no es en absoluto fácil. Pero este, a pesar de su condición física, logró sobrevivir tanto tiempo. El elefante no deja de asombrar a los espectadores al caminar tranquilamente con sus patas deformes. Gato con cara humana Todos hemos deseado que nuestras mascotas fueran como nosotros, pero ¿qué harías si tu gato se pareciera exactamente a ti? Se volvieron virales por tener un rostro humano. Y no, no me refiero en el sentido literal, pero bueno, míralo por ti mismo. Estos gatitos fueron grabados y las expresiones que hacen son nada menos que extraordinarias. Ni siquiera encontrarás a un bebé humano tan expresivo. Con un claro desdén en sus rostros, los gatitos se parecen exactamente a una persona promedio que regresa del trabajo después de hacer horas extras. Caballo con espalda encorvada Permíteme presentarte a otro majestuoso miembro de la familia equina, con una deformidad rara y nunca antes vista. Este es Saks, una yegua con espalda encorvada que nació normalmente como otros caballos. Pero después de dar a luz a sus pequeños potros, sus ligamentos espinales se dieron, dejando a esta yegua sufriendo una grave espalda encorvada. Y ahora Saks sufre una drástica curvatura en su columna vertebral. Esta condición podría ser extremadamente dolorosa para la mayoría de los animales, pero esta valiente madre no ha permitido que su parte baja de la espalda afecte su vida. Incluso da paseos a su dueña. Gato musculoso ¿Qué harías si vieras a un gato musculoso acercándose a ti? No me refiero a un gato que es más grande de lo habitual, sino a uno que al parecer está todo el tiempo en el gimnasio. Este lindo gato fue visto caminando por la calle y, no solo porque se acercaba, se volvía cada vez más grande. El gato tenía músculos increíbles, pero no porque bebiera batidos de proteínas y hiciera ejercicio, sino porque el gato sufre de un trastorno raro en el que los músculos se desarrollan mucho más de lo normal. Perro con rostro humano Parece que esos gatitos no fueron los únicos en capturar expresiones humanas. Este perro lo hizo tan perfectamente que pensarías que realmente es parte humano. Joey, el perro, se volvió viral por tener expresiones parecidas a las humanas. A veces, el perro se parece tanto a nosotros que asusta a los desconocidos en la calle. Pero más inquietante que su rostro, son sus ojos de humano. Mientras que la mayoría de los perros tienen ojos que parecen apagados, los ojos de Joey son expresivos, casi como si hubiera un ser humano real atrapado dentro del cuerpo del perro, mirándote. Cuervo gorila ¿Qué harías si te encontraras con esto? Antes de que te asustes, eso no es un gorila, aunque se parece mucho a uno. Este es un cuervo que fue avistado en un centro comercial en Japón y se ve exactamente como un gorila. El cuervo estaba tomando el sol, flexionando sus músculos, o mejor dicho, alas, y se posó de tal manera que parecía un gorila mirándote fijamente. El cuervo parecía bastante intimidante, lo que, por supuesto, no se debe solo a su apariencia, sino a su personalidad tenaz. Pero seamos honestos, este cuervo es bastante adorable. Híbrido Tiene características de cocodrilo y como las de un búfalo. Su piel está cubierta de escamas como la de un cocodrilo. Esta criatura, que tiene la apariencia de híbrido, como de cocodrilo y un búfalo, nació en Tailandia. A pesar de haber nacido de un búfalo, este animal no fue identificado como un ternero sano, debido a su cola, oscura piel reptiliana y pezuñas. La gente lo llamaba híbrido y creyeron que era un indicador de buena suerte. Pero desafortunadamente, el animal murió tres horas después de su nacimiento. No está claro cómo la criatura nació con características tan inusuales. Para la comunidad científica, este animal fue un producto fallido del cruce de animales. Vaca gigantesca Las vacas tienen una vida bastante sencilla. Crecen, dan a luz y cuando ya no pueden ayudar, las llevan al matadero. Para la mayoría de reces, es imposible evitar el matadero. Pero esta vaca australiana fue salvada gracias a su tamaño masivo. Llamada Nickers, la vaca australiana mide más de seis pies de altura y pesa más de una tonelada. Su mera presencia es tan intimidante que fue devuelto del matadero por ser demasiado grande. Nickers ahora pasa su tiempo pastando y disfruta de la larga vida que le espera. Octopoo Nacido en una camada de ocho cachorros y rechazado por su madre, este perrito, de Oklahoma, tiene seis patas y dos colas. Según los veterinarios, esta condición extremadamente rara fue el resultado de dos defectos congénitos que dejaron al cachorro con apéndices adicionales. Con muy pocas posibilidades de sobrevivir, este perrito fue adoptado por veterinarios y se convirtió en el único en vivir con esta rara condición. A pesar de estos desafíos, el cachorro actúa como un perro típico y puede mover sus extremidades. Según los veterinarios, la vida de Skipper podría ser histórica, ya que ha vivido mucho más tiempo que cualquier otro canino nacido con la misma condición. Antes de continuar con el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos. Jirafa enana Todos hemos oído hablar del enanismo en los humanos, pero has oído hablar, de jirafas enanas. Esta se encuentra en Uganda y ha conquistado internet, ya que los internautas se preguntan cómo podría existir una jirafa así, con patas más cortas, en comparación con otras de edad similar. Estaba paseando junto con otros miembros de su manada. Se cree que este mamífero cuadrúpedo, puede estar midiendo aproximadamente, 9 pies de largo y 4 pulgadas de altura, fue llamada guinni debido a sus características únicas y raras. Ternero con aspecto humano Los hindúes consideran a las vacas como un símbolo sagrado e incluso las adoran. Cuando este ternero nació con rasgos humanos inquietantes, creyeron que era una entidad divina que deambulaba. Algunos afirman que era el dios Vishu o la diosa Kandeno. El ternero tenía una piel lisa, cuero y orejas parecidas a las humanas, hubiera desempeñado un papel importante en el hinduismo, pero no duró mucho, falleció solo dos horas después de su nacimiento. Parecía que los lugareños estaban decididos a despedir al ternero con buenos deseos, ya que recibieron a cientos de lugareños, que vinieron a rendir homenaje. Camello de dos patas Los camellos son animales asombrosos, fácilmente uno de los más majestosos en el desierto donde prosperan. A pesar del clima severo, este bebé camello nació con una desventaja desafortunada, solo tiene dos patas para apoyarse, algo que afecta drásticamente su vida. El pobre camello lucha por sobrevivir por sí solo, es evidente que la madre rechazó a esta cría. Afortunadamente, el camello fue encontrado por un grupo de hombres de buen corazón que calmaron al animal ansioso y le ofrecieron su compañía. Elefante sin trompa Imaginar un elefante sin trompa, parece imposible. En Sudáfrica se encontró a una pequeña cría que desafiaba todas las probabilidades. Este elefante, fue visto caminando por el Parque Nacional Kruger sin su órgano principal, le faltaba su trompa. Al principio, se creía que esta cría había nacido sin trompa. Pero algunos trabajadores de Safari han afirmado que el icónico apéndice de este pobre elefante podría haber sido arrancado por un depredador o atrapado en una trampa humana. Cocodrilos y ameses bebés Es bastante raro que los animales den a luz a gemelos, y aún más raro para aquellos que ponen huevos, como los reptiles. Pero algo así sucedió con una de las especies más feroces de reptiles, y sucedió de una manera que nunca creerás. Estos gemelos cocodrilos nacieron hace casi seis años, pero, por maravilloso que fuera su nacimiento, nada pudo preparar a los naturalistas para este gran giro. Los cocodrilos estaban unidos, fusionados desde la parte inferior de sus cuerpos, los gemelos comparten una cola y patas inferiores. Lechón con trompa de elefante ¿Y qué hay de este lechón único que nació con una pequeña trompa? En la siguiente lista, tenemos a este animal especial de Filipinas, que nació con un largo apéndice parecido a una trompa que crecía en su frente. Además de esta característica extraña, los dos ojos de este lechón estaban muy juntos y sus patas eran grandes, justo como las de un elefante. Los lugareños comenzaron a asumir que esta criatura mutante traería buena fortuna. Sin embargo, el recién nacido no tuvo tanta suerte, ya que no pudo sobrevivir más de 30 minutos. Cachorro cíclope Parecen un par de cachorros lindos hasta que ves al segundo. Mira de nuevo. Este es Kevin, un adorable cachorro que es un cíclope de la vida real. Nació con un solo ojo en el centro de su frente, y una boca con labios grandes, similar a la de un mono. En la mayoría de los casos, los bebés que nacen con tales discapacidades son abandonados por sus madres o no sobreviven. Kevin tiene suerte, ya que disfruta de la compañía de su madre, y puede moverse un poco. Cucaracha blanca Te sorprende ver esta cucaracha blanca Bueno, en realidad, las cucarachas blancas no existen. Quiero decir, sí existen, pero también no existen. Permíteme aclarar el asunto, las cucarachas suelen ser de color marrón o rojizo y negro. No nacen blancas, pero cuando mudan su caparazón duro, durante la muda, revelan su caparazón blanco. Así que los seres blancos que ves aquí son cucarachas reales, pero pronto adquirirán un caparazón marrón en cuanto les crezca uno nuevo. Muchos vendedores engañan a las personas, ofreciendo estas cucarachas, diciendo que son albinas. 2. Toro de 5 patas Entre filas, terreses blancas y negras, camina un joven toro, pero tiene una ventaja sobre los demás, y no es solo por su robusto peso. Mientras avanza con normalidad, tiene algo bastante peculiar en el cuello, una pata extra. Este animal está bastante saludable a pesar de tener 5 patas en total. En muchos casos de una extremidad adicional, el animal lucha por caminar debido a su ubicación, pero afortunadamente, la pata extra no se entrelaza con las otras cuatro, por lo que el toro puede correr y caminar con normalidad. 2. Toro con rostro deformado Este robusto toro tiene características muy particulares. El toro fue avistado en la granja de ganado pasamentopsia, India, y rápidamente se hizo popular debido a su rostro único. El toro es bastante normal a simple vista. Es alto y robusto, y a pesar de su corta edad, es bastante fuerte. Incluso sus cuernos están creciendo, lo que demuestra lo sano que está. Lo único que lo diferencia de sus compañeros toros son sus dos narices, que están unidas y se extienden por su rostro. Gato de seis patas Este es Pauli, el gato que le sobran dos patas. Pero está completamente bien, comenzó la vida con tres pares de patas y necesitaba desesperadamente un cambio. Pauli el gato nació con seis patas, dos en la parte delantera, dos en la parte trasera y dos mucho más pequeñas en el medio. El gato tenía dificultades para moverse, no porque las patas adicionales del medio se interpusieran, sino porque parecían tener voluntad propia. Pauli sobrevivió siete años con sus patas, se le sugirió a su dueño, quitar las patas adicionales. De lo contrario, no viviría mucho. Afortunadamente, el caso de Pauli no fue doloroso. Vaca con las orejas más largas del mundo Cuenta con características similares a una vaca promedio. Tiene una piel saludable, hermosos ojos y cuernos lindos. Sus orejas, sin embargo, son un poco más largas de lo normal, son solo otra característica única de este animal de granja. Las orejas de esta vaca, se extienden más abajo de su mandíbula y llegan hasta la parte superior de sus rodillas. Toro con cuernos gigantes Los toros son criaturas poderosas, incluso si a veces no se les aprecia lo suficiente. No es raro ver a un toro con cuernos, pero alguna vez has visto a uno como este. Solo mira a esta magnífica criatura. Los cuernos tienen un impresionante grosor y probablemente seguirán creciendo. Si buscas otro magnífico novillo con cuernos, este toro ganó el récord Guinness por tener los cuernos más largos. Apuesto a que este toro no necesita afirmar su dominio. El perro más fuerte del mundo Me creerías si te dijera que hay un galgo el doble del tamaño de tu perrito promedio. Suena increíble, pero no imposible. Observemos. Este gigantesco perro es extremadamente musculoso. Se llama Wendy. Podría haber sido el perro más fuerte del mundo. Con músculos que podrían asustar a Mike Tyson, Wendy sufría de síndrome, Bully Whippet, en el que los músculos crecen incontrolablemente. Aunque parecía aterradora, era bastante cariñosa y le encantaba correr. Lamentablemente, Wendy falleció en 2017. Sus dueños la extrañan mucho, pero saben que está correteando ardillas en el cielo. Perro con patas deformes Este adorable cachorro. Nació con limitaciones específicas. Es un perro de Texas. Dio su primer aliento como cachorro con patas deformes y fue abandonado por su dueño. Tuvo la suerte de ser adoptado por una familia de Carolina del Norte, que ya cuidaba de otro cachorro con deformidades similares. Con sus brazos mal desarrollados, se pensaba que sobreviviría solo unos meses. Pero, este cachorro no solo logró sobrevivir, sino que también se le pudo ver jugando con otras mascotas de la familia. Mariposa mitad hembra y mitad macho. Esto es sorprendente. Notas algo especial en esta mariposa. Este es un hallazgo único, con dos diseños de alas distintas. Pero mientras que esta mariposa diferente a otras es especial solo por sus alas, aquí tienes otro hecho sorprendente sobre ella. Resulta que esta mariposa no solo comparte dos colores, sino también géneros. Nacida con partes tanto masculinas como femeninas, la mariposa es mitad masculina y mitad femenina, gracias a una rara condición en la que hereda genes masculinos y femeninos. Llamamos a esta mariposa Miley Cyrus, porque tiene lo mejor de ambos mundos. Cebra de lunares. ¿Has visto una cebra que no tuviera rayas? Aunque las cebras son conocidas por su distintivo pelaje a rayas, este potrillo de cebra keniana se hizo viral por tener el patrón más único de todos. En lugar de tener las típicas rayas en su cuerpo, la cebra keniana tenía manchas blancas. Sí tiene rayas, pero no son las típicas y afiladas. Este potrillo de cebra las tiene oblongas que recorren sus muslos, mientras que el resto de su cuerpo está cubierto de manchas ovaladas o circulares. Los zoologos estiman que este es un raro caso de pseudomelanismo, el tipo de patrón que desarrolla el pelaje de un animal. Parece que esta cebra logró un pelaje de uno entre un millón. Perro con rostro aplastado. Abandonado y dejado a su suerte, este perro con una deformidad facial fue adoptado cuando ya no había esperanza. Pasó de un refugio a otro, pero este perro no podía encontrar dueños amorosos simplemente porque su rostro lucía diferente. Pero su vida cambió cuando Jamie Hewlett lo adoptó. Después de que los veterinarios le dijeran que el perro no sobreviviría, Jamie no se rindió y utilizó sus ahorros para salvarlo. Incluso lo llamó miracle, que significa milagro. Ahora se encuentra en casa. No decepcionó a su madre, ya que después de un mes en la veterinaria, regresó junto a ella. Perro sin dos patas. Aquí tienes a Gunsuk, un perrito adorable. Gunsuk es perfecto en todos los demás aspectos. El perro es rápido, curioso y simplemente encantador. Solo hay un pequeño obstáculo en el camino de Gunsuk, y es la falta de patas delanteras. Gunsuk nació con sus patas incompletas, y aunque le lleva tiempo a andar por la vida, Gunsuk sigue adelante. Mientras que la mayoría de los perros discapacitados son abandonados por sus dueños e incluso por sus madres, el dueño de Gunsuk prometió nunca rendirse y lo trató como su hijo. El dueño alimentó y bañó a Gunsuk con sus propias manos e incluso lo ayudó a aprender a caminar sin depender de sus patas delanteras. Cordero con problema neurológico. Este es Soto, un hermoso cordero de un santuario de animales de granja. Su historia es muy conmovedora. Nacido con problemas neurológicos irreversibles, Otto ni siquiera sabía cómo alimentarse, por eso los dueños del santuario lo alimentan a mano. Se sugirió que Otto debería quedarse con una oveja para que aprendiera a alimentarse solo, pero su recuperación es un largo camino. Su historia tiene un giro sorprendente, Otto mejoró rápido cuando conoció a Squid, un cordero con una pierna permanentemente fracturada, los dos se hicieron amigos y se están ayudando mutuamente. Síndrome del potro. El NMS, síndrome del potro tonto, es una condición en la que un potro recién nacido es físicamente saludable, pero muestra anormalidades neurológicas. Esta condición lo hace estar desorientado, cansado e incapaz de mamar. Cuando los dueños de Family Orchard Farm se dieron cuenta de que su primer potro alguna vez se comportaba de manera extraña, lo llevaron al veterinario. Efectivamente, el potrillo estaba sufriendo de NMS. Los dueños de la granja comenzaron de inmediato su tratamiento. Y después de algunas consultas regulares empezó a sanar. Pollito de cuatro patas. Este pollo raro sorprendió a los habitantes de la India, ya que nació con un par adicional de extremidades y rápidamente se convirtió en el centro de atención. Ver un pollo con cuatro patas era algo inusual para los lugareños. Pero según los veterinarios, este pollo único nació con una anomalía, una condición anormal, que implica tener un par de patas extras en su parte de atrás. Aunque parezca difícil para el caminar bien, este pollito ya se acostumbró a sus protuberancias y vive feliz. Perro con vitíligo. Conoce a Rody, era un labrador común y corriente. Hasta que un día, el pelaje negro alrededor de sus ojos se volvió blanco. El cambio repentino fue inusual porque el pelaje de él era negro como el carbón. Así como podemos observar en una de sus imágenes, los dueños se dieron cuenta que tenía vitíligo, lo cual es una condición cutánea que no le haría ningún mal en algún momento de su vida. Un tiempo después de que las fotos de Rody se hicieran virales, Cárcer, un niño con vitíligo, se acercó al labrador. Cárcer había estado luchando debido a su vitíligo y se sentía abatido por ser diferente. Sin embargo, después de conocer a Rody, se dio cuenta de que no estaba solo y desde entonces los dos se han acercado aún más. Cordero de seis patas El nacimiento de un cordero marca un día de celebración en una granja. Pero hace seis años, en Irlanda, un granjero se sorprendió cuando una de sus ovejas dio a luz a un cordero muy inusual. El cordero nació con un par adicional de patas, más cortas que las extremidades normales, que colgaban de un lado. Pero con el tiempo, este animal en particular ha aprendido a prosperar con su par extra de patas. Mapache discapacitado Este pobre mapache nació con hipoplasia cerebral y probablemente fue abandonado por su madre debido a ello. La hipoplasia cerebral es una rara condición en la que la parte del cerebro responsable de coordinar el movimiento no se desarrolla adecuadamente. El desafortunado mapache no podía caminar correctamente y luchaba por ponerse de pie. Fue adoptado por una cariñosa familia que comenzó a criarlo y lo llamaron Bonnie. Después de conocerse la condición del mapache, un grupo de estudiantes de ingeniería de la Central Jardín High School en Kentucky desarrolló una silla de ruedas especial para que Bonnie, el mapache, finalmente pudiera caminar. Zorro cruzado Este zorro canadiense fue visto como un engaño hasta que su video se volvió viral. Con una elegante cola, patas y hocico negro, el zorro ya es bastante llamativo. Hasta que ves el brillante pelaje naranja extendido por su espalda. Probablemente con uno de los patrones de pelaje más únicos, este zorro intriga a los naturalistas. Los zorros cruzados no son raros, pero generalmente no exhiben un pelaje tan claramente dividido como este. No está claro si este zorro cruzado tiene padres con pelajes diferentes o si tiene un patrón de pelaje raro por sí mismo. Mira este extraño ser. Esta imagen de una criatura humanoide, se volvió rápidamente viral, después de ser compartida en línea. Al principio se asumió que era el resultado de alguna brujería. Pero algunas personas sugieren que esta extraña criatura podría ser el resultado de experimentos científicos fallidos. Además de todas las teorías que han dicho las personas, existe otra especulación de que esto no era más que una escultura de un minotauro, el monstruo mítico griego. A pesar de todo lo que dicen y las sugerencias que dan, nadie ha logrado identificarlo, pero me gustaría escuchar sus opiniones. Realmente brujería, simplemente una escultura o algún avance más misterioso en la clonación en marcha. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias una vez más!